Para los padres de la víctima, la prioridad es la recuperación de la salud de la hija menor y posteriormente también centralizar un poco su esperanza en la policía, en los investigadores para dar con los responsables de esta tremenda irresponsabilidad que pone en una situación bastante triste a la familia de Pedro Juan Caballero. Hablamos con los padres de la menor víctima de esta bala perdida. Se fue ella en la habitación para vestirse sus zapatillas y al entrar, cuestión de segundos, escuchamos un ruido muy fuerte. Su papá le dice, va a ir coger allí porque su papá pensó que algo se le cayó encima. Entonces su papá entra en la habitación y le encuentra a nuestra hija tendida en el suelo. Le alzamos en el auto y corrimos a IPS con ella. El IPS le ingresaron, ella empezó a convulsionar, empezó a devolver y allí empezaron a trabajar por ella. Ahora le metieron en la sala de urgencia. Ahora la prioridad mía, nosotros, con mi señora, con la familia, es salvar la vida de mi hija. Después, lo otro, pero la prioridad ahora es salvar la vida de mi hija, que mi hija esté con nosotros. Escuchemos de nuevo la voz de nuestra hija. Esa es nuestra prioridad ahora. El estado de la salud de la niña es crítica y las horas, estas horas serán fundamentales para ver un poco la reacción que pueda tener en tanto que los médicos del IPS Central de Asunción sostienen de que la bala no será extraída del cuerpo de la menor. Vamos a escuchar lo que manifestaba también el director médico del IPS con relación a la salud de la víctima. La paciente ingresa a las 13 horas en el hospital central directamente a la terapia intensiva pediátrica. Se realiza una tomografía y se constata un proyectil de arma de fuego en la bóveda craneal con importante hematoma intraparaquimatoso con inundación del ventrículo cerebral. Motivo por el cual el servicio de neurocirugía ingresa a una cirugía de urgencia. Después de eso, colocándole un catéter de PIC para tratar cerebro agudo y descomprimir el edema cerebral. En este momento está con soporte inotrópico y medidas de cerebro agudo. La niña está en estado crítico, está con soporte inotrópico y con medidas de cerebro agudo. Y hay que esperar 48 a 72 horas para ver la evolución de la paciente.